Hola, soy Roberto Contreras Mendoza, cocinero y fundador de la franquilla antireña Power Chicken. Quiero enseñarte a hacer mi plato preferido de almuerzo, camarones chinos. Y también, un poquito de aceite, vamos a ponerle dos huevitos, dos huevitos, aquí estamos probando ya, comemos, vamos a agregar un poquito de canadona, movemos. Ahora, vienen los camarones, que ya los tenía prefritos, ya los camarones, y ahora los agregamos. Ahora vamos a poner nuestro arroz. Ok, como todo es para un plato, solo agregas esto, y luego, ¿qué? Luego, empezamos a moverlo. Esto es el plato, arroz camarones chinos, que es el preferido del cocinero de Power Chicken. Ok, ya tenemos el arroz, aquí vamos moviéndolo, aquí vamos moviéndolo, como cocinero chinos que estamos, aquí vamos moviéndolo, aquí vamos moviéndolo, aquí vamos a gobernar la patria, para crear las oportunidades de todos los obvios. Ahora, una vez, vamos a agregar un poco de condimentos, ya preparado, ¿qué hace? Vamos a agregar esto, lo voy a ayudar. Vamos a agregar un poquito de soya, para un poco de color y sabor. Vamos a verlo de nuevo. y ya estamos costinando arroz chino, el preferido el preferido el presidente de la república ahora voy a agregar un poquito de aceite mercadoria y cebollín cebollín que me gusta mucho, miren cebollín en el arroz chino ahora miren, arroz con camarones y nos vamos con el arrozito con camarones hecho en Power Chicken por el cocinero y próximo presidente de la república Roberto Contreras soy el mero queso para cocinar arroz con camarones, quitar los dedos de la mano